Con expectativas por los próximos encuentros, trabaja día a día la Escuela de Fútbol Galán. Los municipales y departamentales están en el ojo de los entrenadores de este grupo de deportistas. Tenemos partidos de fin de semana, tenemos tres partidos en este momento del torneo municipal, torneo de Bumam Bum, Copa Bumam Bum y el nacional. Tenemos la categoría, está trabajando con la categoría 15, con la categoría 16, son los que estamos participando en tanto el torneo Bumam Bum y la categoría 15 en el torneo nacional. Hacen trabajo físico, pero sobre todo forman personas íntegras para un mejor futuro. El trabajo que estamos dándole en este momento es más el manejo del balón, trabajándole más de todo lo que es táctica, cómo trabajarla para nosotros avanzar, hacer la posibilidad de tener los goles. Nosotros tenemos algo que nos dejó el profesor Eladio, antes de formar futbolistas hay que formar personas. Entonces el profesor Eladio era una cuestión que decía, hermanos muchachos, a mí me interesa más la formalidad de una persona como futbolista. También, según el profe, los sueños de estos jóvenes se convierten en propios. Muchos añoran llegar a ser futbolistas profesionales. Niños de la categoría 10, que ya no vienen marcando, uno ve que puede haber mucho futuro en ellos. Y en la categoría 16, que son los que estamos rematando, hay jugadores que nos marcan mucha diferencia. Más de 30 años lleva la escuela de fútbol galán, formando excelentes deportistas en Barranca Bermeja. Cómo se queda la escena me trae.